Muchas veces quiero ser un niño y no envejecer Muchas veces quiero ser un niño y no envejecer Porque cuando cae y llora poco le suele doler Y a todos los que lo ofenden rencor no sabe tener De todos mis sufrimientos tu traición pude esquivar De todos mis sufrimientos tu traición pude esquivar No te equivoques conmigo, se irme y no regresar Soy valiente a tus engaños, no me podrás derrotar Y con sentimiento Eber Gálvez Lozano Así, así Mario Ortiz, Silberio Cuevas ¡Qué buena! De todos mis sufrimientos tu traición pude esquivar De todos mis sufrimientos tu traición pude esquivar No te equivoques conmigo, se irme y no regresar Soy valiente a tus engaños, no me podrás derrotar El amor cuando es leal se debe de demostrar Pero jamás en la vida se debe es mendigar El amor cuando es leal se debe de demostrar Pero jamás en la vida se debe es mendigar El amor cuando es leal se debe de demostrar Pero jamás en la vida se debe es mendigar El amor cuando es leal se debe de demostrar Pero jamás en la vida se debe es mendigar Así, así, señora Emma Rabinez En Lima Buena Antonio Cuevas Eso Eso Así, así Robert Roncal Con ganas, con ganas Doni Hernández Terrones Wilman Palomino Coa ¡Muchas! 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 Gracias.